hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo contactar al servicio de atención al cliente de gerir empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema pienso muchas las personas que hoy en día están utilizando las aplicaciones de mensajería para hacer sus compras una de las que más se está creciendo y gustando a nivel de europa es gerir tiene un plan de expansión bien interesante y cada vez capta más público ahora bien en el caso de gerir si tú eres nuevo utilizando esta aplicación o este servicio quizás nos conozcas la forma de comunicarte con ellos debes saber que esta interesante empresa destaca por tener varios canales de comunicación por ejemplo tiene un número que es el doble 0 34 o más 34 si quieres hacer una llamada internacional 93 0 0 34 9 7 7 allí puedes llamar y te van a atender pero además de eso te puedes ir a la aplicación de gerir que la puedes descargar si no la tienes que lo más seguro es que sí y vas a contar con un equipo de software que hay lo único que tienes que hacer es ingresar a la app bien dentro de la app tienes que buscar lo que es el apartado de tu perfil vamos a pulsar aquí luego nos vamos a ir a lo que viene a ser support o sencillamente soporte si la tiene en español y aquí tienes como tal el apoyo necesario para contactar a getty mira que de hecho tenemos aquí el apartado de servicio customizado o servicio al cliente entonces fíjense aquí podemos ver el número de getty más 34 9 30 03 49 77 ahora bien fíjense algo es importante que sepan o que mejor dicho verifiquen si el número es el mismo porque porque el número de que dir que está aquí en este artículo puede llegar a cambiar ok sobre todo recuerden que quería está expandiéndose y dependiendo del país puede que cambie el número de oficina sobre todo mis amigos también tengan en cuenta que si no se pueden comunicar por vía telefónica pueden utilizar el correo como hola arroba geryl puntocom y también hay otros medios como el de prensa arroba geryl puntocom hay adicional a esos chicos si ustedes quieren hacer contactos con geryl para abrir como tal su propia sucursal pueden utilizar el correo comercial arroba geryl puntocom de esta manera se dan cuenta que hay bastantes formas de contratar con geryl lo único es o lo único que nos falta aquí es hablar de su oficina bueno deben saber que tiene algunas oficinas ya regadas por toda europa pero podemos encontrar una en barcelona españa ok obviamente si no vives en barcelona te tocará llamar o comunicarte por correo electrónico bien apóyennos con un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo